Bueno, pues para hablar del Año Internacional del Sonido, hoy nos acompaña aquí en el estudio Antonio Pedrero. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Antonio Pedrero, ya saben que es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y que también es musicólogo. Antonio, este 2020 es el Año Internacional del Sonido. ¿Esto qué es? Pues el Año Internacional del Sonido 2020 es una iniciativa global que surge como una aportación a la Carta del Sonido de la UNESCO. La Carta del Sonido de la UNESCO es una resolución de noviembre del 2017 que se llama Importancia del Sonido en el mundo actual, promoción de buenas prácticas. El Año Internacional del Sonido lo que hace es que se estructura en actividades que se coordinan o bien a nivel regional, nacional y también internacional. Y todas estas actividades lo que tienen es el objetivo de estimular la comprensión y la concienciación en todo el mundo del papel tan importante que desempeña el sonido y la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad. Surge como aportación, decimos, de la Carta del Sonido de la UNESCO, pero ¿quién promueve la iniciativa? ¿Quién promueve todo esto? El Año Internacional del Sonido está promovido por la ICA. ICA es el acrónimo de las palabras inglesas International Commission for Acoustics, que es una organización que aglutina las asociaciones acústicas que existen en los diferentes países del mundo. En España, las actividades del Año Internacional del Sonido están coordinadas por la Sociedad Española de Acústica, que es uno de los miembros de esta ICA. Bueno, pues ya que se le dedica un año, como decíamos antes, que además curiosamente coincide con el Año Beethoven, ¿cuáles son los aspectos del sonido que lo hacen tan importante para nuestra vida y que, por tanto, promueven, por ejemplo, en la Carta del Sonido de la UNESCO, esas buenas prácticas? Bueno, pues antes de responderte a tu pregunta, es que me gusta mucho que coincida con el Año... Pero entiendo que ha sido casualidad, ¿no? Yo creo que ha sido casualidad, pero es que desde mi punto de vista, Beethoven es revolucionario en muchos aspectos, pero la mayor revolución de Beethoven es el sonido. Beethoven inventa un sonido, por lo tanto, me gusta muchísimo esta casualidad. Inventa un sonido, tiene algunas de las mayores obras, ¿no? La novena puede ser una de las mayores obras de la historia de la música y encima se quedó sordo. O sea, todo tiene que ver con el sonido. Bueno, pues yendo a lo que me comentabas. En primer lugar, por poner las cosas en un cierto grado de importancia, el sonido nos ayuda, nos sirve para percibir el mundo que nos rodea. El sentido del oído constituye, junto con el de la vista, probablemente las dos principales fuentes de información que tenemos sobre el entorno físico en el que nos desenvolvemos. Y tendemos a pensar que esta percepción del entorno físico depende fundamentalmente del sentido de la vista y probablemente en una parte importante, sí. Pero en realidad, el sonido nos aporta una información complementaria que es valiosísima con algunas aportaciones que no tiene la vista. Por ejemplo, tal y como has citado tú en la introducción del programa. Bueno, yo lo he citado citándote a ti, realmente. Bueno, pero es un aspecto muy importante, mientras la vista es directiva, es decir, que se circunscribe a un ángulo determinado que es en el cual nosotros estamos fijando la dirección de la mirada. La audición es omnidireccional, por lo tanto, nos da información de eventos, de fuentes sonoras que están en cualquier parte y que provienen de cualquier dirección. Y nosotros podemos discriminar las fuentes sonoras, podemos localizar su ubicación y podemos fijar nuestra atención en unas con respecto a otras. O sea que ahí tenemos una aportación muy importante al sonido a conocer el entorno que nos está rodeando. Nos ayuda a percibir el mundo que nos rodea. Eso es. Luego, no menos importante, el sonido a través del habla constituye nuestra vía natural de comunicación. Nosotros lo comunicamos hablando. Claro, y ambas cosas son aspectos clave. Pues efectivamente, estos dos aspectos, el de la percepción del entorno y el de la comunicación hablada, son factores fundamentales en la relación de las personas entre sí y con el mundo que las rodea. Por eso, entre los objetivos del año internacional del sonido 2020, está el promover la importancia de proteger la audición, especialmente en los entornos que afectan a esa audición, como el lugar de trabajo y últimamente también las actividades de ocio. Y colaborar, que es también muy importante, en la mejora de la integración de las personas en la sociedad que tienen o bien discapacidades auditivas o deficiencias o discapacidades en el habla. Hablamos de la importancia de proteger la audición, porque precisamente hay situaciones en las que el sonido también tiene esa contraparte, esa parte negativa, ese lado negativo. Sí, efectivamente. El sonido tiene sus partes negativas, que tienen efectos detrimentales en nuestra salud. Voy a citar, en primer lugar, quizá el mayor problema sonoro de nuestros días, que es el ruido ambiental, que es uno de los contaminantes más importantes, sobre todo en el entorno urbano, y que no es solo una cuestión de molestia, no es solamente un problema de molestia, es que el ruido ambiental es un verdadero problema de salud pública. Para hacernos una idea de la magnitud de este problema, pues basta decir que según la Organización Mundial de la Salud, en Europa, solo en Europa, se pierden cada año alrededor de un millón y medio de años de vida saludable por efecto de la contaminación acústica. Esto es decir que estas pérdidas de vida saludables, o bien debidos a muertes prematuras, que se producen por causa de la contaminación acústica, o bien años vividos con una baja calidad de vida por motivos de enfermedad. Porque no se puede escuchar bien o por claro. Y medio de años de vida saludable al año. También en el ruido en el puesto de trabajo, o la exposición a niveles altos de ruido, como pasa desgraciadamente en nuestra sociedad en las actividades de ocio, producen patologías que están asociadas normalmente a pérdidas de la capacidad auditiva. Entonces, el Año Internacional del Sonido intenta hacer valer la importancia de tener un ambiente sonoro adecuado a las actividades que las personas desarrollan, tanto en el ámbito público como en el privado, porque estamos convencidos de que un entorno acústico adecuado redunda en una mejor calidad de vida. Totalmente. Y me dejo para el final los aspectos del sonido que tienen que ver con el arte, la identidad cultural, el patrimonio... Te lo dejas para el final como el que se deja el mejor bocado del plato, ¿no? Como último. Sí, sí, naturalmente. Me refiero, por ejemplo, al aspecto del sonido que nos apasiona, que es el centro de nuestra vida de las personas que estamos aquí en esta mesa y que probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando a través de las ondas. Lo puedo adivinar, ¿eh? Lo puedo adivinar, pero dilo, dilo. Pues nada, efectivamente, la música. La música es un aspecto importantísimo del sonido. Pero también esta cadena tiene, o ha tenido un lema que me gusta muchísimo, la música, el sonido que nos une, ¿no? El sonido que nos une, claro que sí. Es fundamental. Aquí recordaré la famosa frase atribuida a Piazzolla, que dice que la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Y dice, terminando, es la lengua universal de la humanidad. Por lo tanto, la música es el sonido por excelencia, el sonido más elevado para nosotros. Muy relacionado con la música, pero ontológicamente quizá un poco independiente, está el arte sonoro, que también es un objetivo del Año Internacional del Sonido. Y que es una disciplina artística que cada vez está contando con más adeptos. Tampoco podemos olvidar dentro de este bloque la importancia del sonido como identidad de los pueblos y de las culturas. Es decir, el sonido como patrimonio. En este caso, patrimonio inmaterial. En este sentido, es necesario concienciarnos de que hay que conservar y recuperar los sonidos que nos definen y que han formado parte de nuestro acervo cultural en nuestra sociedad. La tradición oral que tanto nos ha dado y que quizá nos estamos despistando un poco. Entre otros muchísimos. Pues todos estos aspectos y otros muchos más son los que intenta poner en valor el Año Internacional del Sonido 2020. Bueno, pues venga, vamos a mencionar algunas de las actividades que estén previstas para este año. Esperamos que tengamos muchas y muy varias actividades. Todas ellas se van a publicitar en una página web que tiene este evento, que es una página web internacional. Tomen nota. www.sound2020.org www.sound2020.org Y a esta web internacional también se puede acceder a partir del portal de la Sociedad Española de Acústica. Pues vamos a desglosar alguna, por si alguien quiere tomar notas y, grosso modo. La primera actividad oficial será la ceremonia de apertura, que tendrá lugar el próximo 31 de enero en la Universidad de la Sorbona de París. Un buen sitio. ¿Tú vas a ir? Iré, si Dios quiere. ¡Qué suerte! Si Dios quiere, ahí estaré. Otra actividad también a nivel global es un concurso internacional para estudiantes entre 6 y 18 años. Estos en realidad son dos concursos diferentes. Los más pequeños, los chicos de primaria entre 6 y 10 años, tendrán que enviar dibujos que describan su mundo de sonidos. ¿Dibujos que describan su mundo de sonidos? Resumiendo los sonidos. O sea, que representa el sonido para ellos. Y para los mayores lo que se ha hecho es componer una canción, de la cual está compuesta obviamente la música, y se ha compuesto también la letra del estribillo. Y los estudiantes, los chavales y las chavalas, tienen que componer estrofas en su propio idioma. Entonces, el concurso consiste en elegir las estrofas alusivas, obviamente, a los objetivos del Año Internacional del Sonido, que sean más bonitas. Y con estas estrofas que se elijan, se grabará una canción, que va a tener obviamente distintos idiomas, que se hará pública. Está me la apunto yo aquí para ponerla cuando esté terminada, a ver si no se me olvida. Venga. A parte de esto, cada país organizará sus propias actividades. Nosotros en España estamos preparando la agenda para este año, que la publicaremos en breve en la web del evento y también en la de la Sociedad Española de Acústica, y que incluirá conciertos, exposiciones, jornadas técnicas... Son años muy completitos, claro que sí. Y quiero aprovechar aquí para, desde la Sociedad Española de Acústica, que es quien promueve esto en España, animar a las instituciones públicas y privadas que tengan cualquier tipo de relación con el sonido, a que promuevan actividades que nos lo comuniquen y nosotros le daremos cauce asociadas a esta iniciativa. Y a todos y a todas las personas a celebrar este año internacional del sonido participando en estas actividades y haciendo también de altavoz, es decir, difundiendo el mensaje de la importancia del sonido en nuestras vidas. Bueno, pues tomamos nota y haremos seguimiento, daremos cuenta, además aquí, que unimos siempre la música y la ciencia en longitud de onda de este año internacional del sonido. Antonio Pedrero, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Politécnica y musicólogo. Gracias como siempre y hasta la próxima. Un placer. Un abrazo.